Estoy des... pues ni idea la verdad No puede ser, somos 100% aquí tripulantes, al final voy a limpiar la nave Estaría bien un poco de acción A ver, vamos a ir a navegación, bueno vamos a ir a meteoritos a ver que pasa Vale, vale, vale Oh, no seré yo experto en goons aquí Madre mía Vale, uno por aquí, ese No me mates, no me mates mi rey Que ya desconfío de ti Aquí no es, ¿dónde es? El reactor ¿Quién es el reactor? Yo no llego Ya está No sé quién era, creo que era el amarillo Hostia El amarillo, el amarillo que lo he visto Ah, bueno F por Ryan Vale, funadísimo Después funamos a WAMU por ser WAMU Pobre WAMU Se nos sabe de la partida Mira, se ha cambiado hasta del color el pobre Sí, 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 sí Pero Axel, por lo menos estaría bien, no sé que dijera algo Entonces, ¿quién es? Yo he votado a... Yo he votado a Axel, que lo he visto ¿A Axel? Toma, vota Ah, yo votado a Ryan porque es el amarillo acá A ver Que soy daltónico A la próxima... A la próxima digo Casco de obrero Acabo antes Ahí, ahí, ahí sí Ahí agarra Ahí sí agarra Amigo, nooo Pobre Ryan Ah, que no, que no Qué cruel es esta vida Que no, que no A la próxima solo digo lo que lleva puesto y el nombre Con un poco de suerte Wachowski Wachowski, media pila, por favor Hay otro verde Date cuenta, por favor Soy verde Ryan, por favor, vota Por Dios, vota Yo me fui y vi que había muchos Sí, 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 sí Venga, excusa Excusas Excuses Y me tope con el celeste Uuuuh Ray Y pensar que estoy en Argentina Y son las 8 de la noche Son las 8 Aquí son las 12 Sí, sí Es España Ah, no No es de España España nos lleva 3 horas ¿De Perú? Yo soy de España Yo soy de España ¿De España? En serio Han votado a Ryan En serio Ah, 4 horas Es verdad Y sí, sí Dijiste amarillo Madre mía Madre mía La culpa mía Eh, sabías que hay gafas para el coso, ¿no? Por aquí no hay nada Me van a matar No sé ni por dónde estoy yendo Vale, vámonos por aquí Vámonos por aquí Tenemos que ir a electricidad He visto abrirse una puerta Tengo miedo Una misión muy difícil Una misión muy difícil La verdad Vale, vale, vale Somos expertos Somos expertos Madre mía Electricista Dos por uno What the fuck Bueno Eh... Un cel de una vez Venga Mi cemen Me cago en todo Lo que estaba haciendo En la misión de la tarjeta Aquí está ¿Y qué tiene? No es tan difícil A ver, ¿qué han dicho por ahí? Sí, tú hiciste amarillo Ahorita Pero nosotros lo votamos mal Así que Sigue siendo él Chinga tu madre Ahorita me siguen para Para hacer algo Me están confundiendo Me están confundiendo Inglés No, vos dijiste Mirá, vos dijiste amarillo Amarillo no era Era el de casco de obrero Funamos al amarillo No soy del casco de obrero ¿Qué pasó? Era... Podría ser Empezado y digo Que regreses a hacer Yo es que pensaba Que era amarillo Yo pensaba Que no había más De ese color Bueno Ahora sabes que duro Bueno Ahora sí Yo voy a votar Al Axel este Axel o como se llame El chabón Le está tocando Mucho impostor ¿Eh? ¿Qué? No, no es él No es él No es él Porque hizo la misión No es él Porque hizo la misión De los meteoritos Enfrente mío Y vi cómo disparaban Las dos cositas esas Eh, eh, eh Uy, Wazowski Te voy a votar Johnny es inocente O sea, verga larga El morado Así me gusta Axel El cheve Amigo Media pila, eh Se nos fue el obrero No, no Se me ocurrió Algo bueno No Me voy a jugar La muerte Pero bueno Voy a hacerlo Veremos Veremos Me cierran la puerta Voy a tener que entrar Por abajo O no Voy a esperar Que se abra Perfecto Así Que se abra La puertecita No se pongan A hacer misiones ¿Eh? ¿Cómo que no? Voy a tocar el botón Yo voy a hacer esta misión Bueno, la he hecho mal Pero me ha contado como buena Menos mal que no he empezado a hacer eso Menos mal que no he empezado a hacer nada ¿Por qué? ¿Qué pasó con un negro? Es negro por ser negro Racismo Vale Yo votaría por eso Me gusta Votamos Su racista Al negro Ahora para que sea él Ahora para Me imagino que yo hice él Porque te votamos en la anterior ¿Entendés? En vez de votar a Hazel Por eso Aparte Y cuando hizo eso Me dio más razones Para decir Funarlo por ser negro Al picho Vale, vale Vale, vale Ahora encima es él Y ya nos reímos Y me han votado a mí ¿Eh? Ojo Vale Buenísima 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 No puedo Es que no puedo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y salió bien Salió bien Salió perfecto Salió perfecto Al final No hay ninguna manera De ser impostor En esta nave No hay ninguna manera Estamos condenados A utilizar el mapita Para hacer misiones Venga Tiramos la basura Tiramos la basura ¿Qué cojones? Acaba de pasar aquí ¿What the fuck? Vale, vale Hay que mantener Si es que me pasa Por retrasado Por no saber Ni utilizar La palanca De la basura Que hay que mantenerla ¿What the fuck? A ver ¿Hay que usarla O está mega bubeada? Porque madre mía Pero bueno Nada A ser fantasmas Desde la primera Está bien Está bien Nada No fuimos a la verga No fuimos a la verga Sí, sí, sí F por mí Si es que me odian Me odian El racismo Salvo la sociedad De nuevo Me mató esa Guapo Se murió Sí Me mataron Lo que fue Es que me funaron Nada, nada No se han comido No se han comido Guasauski Vos me viste Hacerme el escaner Yo no Me viste Hacerme el escaner No, al final Murió el daltonico Murió el daltonico Mejor 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 Eso está bien Yo voto por el blanco Ay Me van a punar a mí Yo voto el blanco Yo voto el blanco No he visto ni cuál es Bueno, sé cuál es Creo que es Guasauski El cerdo Creo O Guamu No sé cuál de los dos No me he fijado Chota blanco Guasauski Espero que te funen a ti Espero que te funen a ti Guasauski Espero que te funen Guasauski Listo, ya está Uy, Guamu Lo que dijo Ay Guamu Dios mío Se va el carajo Guamu Amén A ver qué están diciendo Sí que puedo Sí que puedo 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 Somos fantasmitas Los fantasmas de la nave 24-7 Haciendo misiones Que por cierto Madre mía Nadie ha hecho misiones ¿Soy el único que ha hecho aquí misiones? Acabamos de tirar un diamante Eh Quiero buscar el diamante Dame el diamante Dame mis diamantes No No Nada Hemos perdido diamantes Nada Ay No hay manera de ser rico en esta vida Tendremos que ganarnos Intentar ganarlos La platica aquí con Twitch No podemos tener plata Con los diamantes esos Diamantes que nadie iba a usar Pero bueno Nada pasa nada No pasa nada Vale Unimos Unimos A ver Cogemos esto Perfecto Perfecto Maravilloso Esto se puede hacer ¿no? Vale 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 Tú también Para adentro No te excavabas Sheila De todas formas Si luego puedes unirte Únete Intentaré poner el grupo en privado Y ahí puedes ver el código Que es el que he mandado también antes Igualmente sale aquí Hola mi bro Hola mi bro A ver Tenemos que descargar No sé qué Ah dios Tenemos que descargar eso Mi pobre mascota Está aquí Pobrecilla Mirándome Eh Chicos Creo que sé quién es Chevy Mi semen no eran Itakikun No es Es Itakikun Es el negro No por ser negro Sino por ser movió Un modo detective Que puede matar a impostor Interesante Eso tiene que estar chulo No negro solo El racismo vuelve El racismo vuelve De vuelta al racismo Chavales De vuelta al racismo Madre mía Estos men Perfecto Tengo un grupo Que son todos racistas Eso Eso está bien Eso está Está bien Está bien Es el negro ¿Qué? ¿Todos los de las demás Estamos muertos? Mirá ¿Terminó? ¿Eras vos Y el negro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te funaron Te funaron Te funaron